Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos de vuelta con Pokémon Batonaje y vamos a continuar pues justo donde lo dejamos, como veis aquí tenemos nuestro equipo de 4 de momento y justo nos habíamos graduado en la escuela Pokémon y ahora vamos a iniciar nuestra aventura como entrenadores Buenos días Qs, ¿te gusta tu nueva habitación? ¿Has dormido bien? Sí, supongo En esta casa entra mucha luz y la cocina es muy práctica, vale, gracias La verdad es que me encanta, es genial, ¿no te parece? Me alegro que eligiéramos esta casa, nuestros campos están a unos pasos de la puerta principal Hace años que tu madre y yo soñamos con vivir en un sitio así Me han dejado ponerle el nombre a los campos, le he puesto Granja de Acompañantes Porque papi y mi nombre se hacen mucha compañía Así es, deberías pasar antes de comenzar tu aventura ¿Acabas de llegar y ya te vas a ir? No mola Era de esperar, Qs tiene las ganas de viajar desde hace años Y este es un buen lugar para empezar Pásate por la granja abajo, los cultivos... Pásate por la granja abajo, los cultivos que estoy plantando pueden ayudarte y el... Y el negocio, claro Espero allí Entendí muy bien eso Venga, deja ir a Qs, vendrá a saludarnos a Benito ¿A que sí? Sí, sí, sí De verdad, bueno, vale Te voy a decir a los vecinos que en Ventópolis, la ciudad al norte de aquí, hay un gimnasio Deberías irse a practicar tus habilidades Y si te sientes cansado por el camino, vuelve para descansar Bueno, hay un poco tal esto, pero bueno ¡Uy! Los campos serán por aquí, imagino Granja, Chicole No, pero estos no son mis campos Mis campos son... Y mi padre me ha timado o algo Por los Chicole Mi padre me ha timado, eh Tiene que ser aquí abajo Soy delante de tu padre Vete a tomar por culo Yo me ocupo de cuidar el campo de vallas Dentro cuidamos de los Pokémon de los entrenadores Si quieres que nos ocupemos de alguno, habla con mi jefe Que está adentro Bienvenido Hughes, has venido Bien, bien, deja que te cuente Como sabrás, al igual que en Floresta Mi especificidad Mi especialidad Mi especialidad Son los cultivos Puedes aprovechar los campos que he plantado afuera Para conseguir muchas vallas Cuando tengas suficiente dinero, ampliaré el terreno Y como ves, este edificio es mi función principal ahora El nombre de granja de acompañantes le viene que ni pintar Ya que aquí es donde crearé los Pokémon de los entrenadores Cuidar de sus preciosos acompañantes Si tienes algún Pokémon que quieras dejarme No dudes en hablar conmigo Incluso en situaciones raras he visto que los Pokémon que cuido Tienen un huevo No sé de dónde lo sacan Es un misterio He contratado a una ayudante Cuando tengas algún huevo, habla con ella y te lo contará Vale Muy bien, hasta luego Vale Bruta 1 Empezamos con un combate ¿Sabes lo que hacen los entrenadores cuando cruzan miradas? Exacto, combatir Pues vamos a ello, chicos Vamos a ello Joven Chano, te les hacía Vale Vale, es un Starly Le vamos a meter un desarrollar Desenrollar Vale Starly se ha debilitado 50 puntos de experiencia Tal Nivel 9 Wudu A ver Vale Vale Perdón que está volviendo a cargar el reloj Vamos a hacer combate Si es que Oh, no Yo no soy entrenador Utilizo repelentes para moverme tranquilamente de ruta en ruta Aunque a veces tengo algún que otro problema Bueno Pues si no eres entrenadora Vete a tu puta casa ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué guapo tú! Vamos a ver si Si lo capturamos, ¿no? La verdad es que Creo que nunca he tenido este Ponita No sé si es Creo que es De El de El de Galar Si no recuerdo mal La verdad es que no me acuerdo Ahí está Ponita de Galar Creo que es Al nacer es muy débil Apenas puede ponerse en pie Con todo Se va haciendo más fuerte Al tropezarse y carse En su intento Por seguir a sus progenitores No Ya sabéis que no pongo motes Super poción Vale Otro más Pues vamos a ir ya Con el equipo completo No Mira este es nivel 7 Vale Vale Si no me deja Lo malo del Manslax Es que tarda Una barbaridad En subir de nivel Es una locura Parece ser que no tiene Más ataques Ahí está 70 puntos Criketot Al nivel 9 Hola ¿Eres entrenador? Estoy promocionado La tienda de curas caseras Del mercadillo Eventópolis Tengo una muestra Tengo de vaya Ojo Gracias Ahí está No he ido a la escuela Pocadón Pero aún así Soy muy fuerte So Habría que verlo Amancio Domingo Amancio Uff Uff Vale A ver Que es lo siguiente Que saca Es fuerte Era nivel 10 Ya Refugio Bonita nivel 6 Tylow No cambiamos de Pokémon Porque le vamos a bajar De De un desenrollar Está a nivel 9 Manslax Amnesia Vamos a ver Que es lo que hacía Amnesia El usuario Olvida sus preocupaciones Aumenta mucho La defensa especial Ojo Este desonámbulo Está muy bien No vamos a aprender Amnesia Bonita nivel 7 Bien Ahora Vamos a Eh Ah mira Les puedo poner Montes desde aquí Vamos a ir a Medicinas Poción Vale Y ahora en Vallas Valla Valla Aranja Vamos Una Dos Y vamos a darle Eh Objeto No Usar no Perdón Objeto Dar Valla Aranja Así Así cuando Le baje La vida Se cura Socorro Que alguien Me ayude ¿Qué ha pasado? Ah Que le están Atacando Un slaco Por favor Seas quien seas Ayúdame Juanín Tranquilízate Mira bien Esa es Slaco Solo quieres ser Tu amigo Vamos Uniri Sácalo de ahí Gracias Gracias Laila Lo siento Es que cuando los Pokémon están muy cerca de mí Uff No pasa nada Juanín Sabes que estoy para ayudar Pero tienes que intentar sobrellevar ese miedo que tienes a los Pokémon No sé Gracias Hola Ya he visto que querías ayudar Pero ese pequeño Slaco solo se le acercó por el olor Es lo que tiene trabajar en una granja ¿Eres entrenador? Vaya Y recién graduado de la escuela Pokémon Entonces supongo que vendrás a retarme al gimnasio Correcto No tiene pérdida Sigue este camino hacia el norte Y ya destaca la vista Tienes un centro Pokémon también al lado No vengas con tu equipo herido Nos vemos Hola Bienaventurado turista Me estoy pasando por los centros Pokémon de toda la región para instalar y promocionar un servicio El gachapón de los deseos del éxito El nombre aún está en desarrollo El caso es que he implementado un sistema de premios en las máquinas de los centros Pokémon Con la moneda adecuada podrás hacer una tirada y probar suerte a ver cuál es tu premio Toma, para que empieces a engancharte O sea, a conocer el sistema Deseo azul Puso la máquina que está al fondo al lado del mapa Y al otro lado he pegado un cartel con las recompensas del gachapón A todo esto Me aumenta Dijo el casino de Portópolis Pásate cuando quieres apostar tu suerte a la ruleta Oh, en cuanto llega allí tú A ver, aquí estará lo de los premios, ¿no? Recompensa Tirada azul Va ahí al 10% Con la bandera de España Entebol 20% O sea, que lo más seguro es que me toco un Entebol, ¿no? Lo que más posibilidades tiene Bueno, realmente no Los otros son 80 Tirada azul A ver ¿Me pueden dar algún Pokémon? Piedra Mancha, Piedra Día, Piedra Alba, Piedra Hielo Es que no hay razón Master Ball 2% Bueno, lo que voy a jugar yo aquí con la tirada legendaria Machapón Tirada azul Un Elixir Bueno, no está mal ¿Y este payaso va aquí? Hola, hola Da gusto saludar a caras nuevas Veo que estás en el duro camino de entrenador Y que mejor momento para ello Pues estamos de promoción Tenemos tu plaqueta de ayuda Para los entrenadores que están teniendo dificultados Podemos darlo gratuitamente Alégrate Pero, ¿realmente lo necesitas? ¿No confías en tus habilidades? Voy a poñármelas Vale Vamos a hablar con todos No encuentro un Bonsly por ninguna parte ¿Tú tienes uno? ¿Quieres intercambiar por mi pirogue? No Es que no tengo un Bonsly, tío Estás completando la Poké Day Si vas a la unión Allí encontrarás expertos en el trabajo Seguro que agradecerás Agradecer los expertos de buenos entrenadores Para completarla Me ha dado muchos carámelos raros No sé cómo sentirme ahora Pero supongo que si lo que quería Era un viaje tan tranquilo y seguro Con esto será posible Me enteraste un poco de que en Floresta No hay una liga Pokémon Eso quiere decir que tampoco hay líderes de gimnasio Entonces, ¿cómo se protegen Si alguna persona Pokémon causa problemas? Será policía, ¿no, señor? Buenos días Bienvenido al centro Pokémon Aquí tu equipo Pokémon Se recuperará por completo Tiene que ser También lo has recargado tú No sé qué ¿Señor? Hola, Resquios Tengo un paquete de tips Para parte de los desarrolladores Puedes elegir uno de estos tres Pokémon 2 Tienen ataques únicos Pero... Pero... Bueno, pues tengo un chimcha Sí, he ido a propósito Porque quiero subir de nivel Básicamente O sea Y para ver un poco Me imagino que sea tipo normal Por lo que estoy viendo El gimnasio Tengo que subir de nivel Porque me imagino que estén al 12-13 Los Pokémon de... Del entrenador O sea, del líder Vale Vudio nivel 10 Paralizador Chimchar nivel 6 Ahí, pom Me lo bajo de uno 104, vale Criketot nivel 10 Chimchar nivel 7 Ascuas Sí Tiene puño, fuego Puño, trueno Doble patada Y sorpresa De momento vamos a quitar sorpresa La verdad es que es un poco Esto Si lo llevas a ver No lo puedo jugar Ya que lo tenemos Pero lo vamos a utilizar ¿No? Vale Está evolucionando Criketot ¿Cómo? Criketot está evolucionando Vale Pues tenemos un Criketoon Vale Enhorabuena Tu Criketot evoluciona En Criketoon Corte furia Bueno Que se prepare A partir de ahora Da Vale 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 Perfecto Vale Sé que no me vas a alejar Lo vamos a ver ahora Jigglypuff Jigglypuff Normal Hada Desenrollar Hizo defensa Oye La garra rápida Es para que ataques Tú primero Defensa Se va a seguir Se va a seguir Bruzando la defensa Me da igual Estuvo aumentando El El ataque El amor Impició Manslags Ataca 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 Y ataca Porque te lo cargas ya Al tercero Mira Vamos a hacer aquí Un Un cambio Vamos a meter A Criketoon Hostias no Porque va a atacar Con destructor Ah bueno Corta Furia Let's go Uy No le hago nada No te mueras Vale Vale Monstrax nivel 10 Volcidad 7 Ponida nivel 8 Vale Mincar nivel 9 Movimiento Moffa No Vale Y ahora Vamos aquí a Bolsa Tenemos Simplemente Una super poción Me alegro de verte Veo que has venido Sin dudar Me gusta tu actitud Aunque notarás Que no ha sido complicado Llegar hasta aquí Eh No va a ser tan fácil Como venir y retarme A un combate Tienes que ganarte Ese derecho ¿Y cómo? En una carrera De lo dúo Sígueme Ok Let's go Mírate Que bien estar Sobre el dúo Este dúo Es especialmente manso Pero me sorprende Lo rápido que ha dejado Que te montes A él Ahora tengo ganas De verte correr Esta es la pista Y como podrás ver Hay varios obstáculos Que he colocado Dejaré que te des Un par de vueltas De práctica Ya que el objetivo De esta prueba Es que me ganes En una carrera Sería injusto Que no supieras Cómo es la pista Y yo sí Además de que así también Te vas acostumbrando Al dúo Y lo último Elisa Está esperando El final de la pista Ella contabilizará Quien gana Y cuando quieras Comenzar la carrera Ve a hablar con ella Y yo voy a prepararme también Vale Amigo Vale Ya lo pillé Vale Vale No sé si me acordaré Mira que liadón Oye Vale Bueno Que sí, sí Venga, venga Venga Casi he oleado a mía A ver si va a ser esto Lo que más me va a costar En vez de los combates Qué tonto soy Ay, guau La que acabo de preparar La que acabo de liar Es solo por el salto ese Que solo tiene una forma de ir Y no lo pillo bien, tío Pip 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 Vale Ahora sí, coño Vale Ahora sí Joder Madre mía Lo que me ha gustado Ouch Qué derrota Me esperaba que fueras hábil A ver de contar el dúo Pero no tanto Me ha sorprendido Te has ganado Con qué haces el derecho A retarme Vamos Directamente al combate Aunque mejor en la otra sal No quiero tener que recolocar Luego las cosas de por aquí Vale Esa es tu primera batalla de gimnasio Entonces tendré que dejar La lista de tus expectativas Bien alto A la batalla Bueno Voy a bajar Una manera increíble Solo a base de desenrollar Buniri Desenrollar Si me meto un crítico me mata realmente Bueno Mandlack se mueve primero Gracias a garra rápida Buniri ha utilizado Ataque rápido Vamos a meter al Kriketun Joder Kriketun Tío Vale 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 Uno menos Nivel 11 Budio nivel 11 Skirtel nivel 11 Ponita nivel 8 Nivel 9 Delcatino Vamos a seguir Por furia Voz cultivadora Igual Venga Nivel 12 Bueno van a subir todos Una barbaridad A hacer Budio nivel 12 Skirtel nivel 12 Ponita nivel 10 Confusión Nivel 10 Chinchar Nivel 11 Chinchar Bueno Al final el peor El monstruo Realmente me has superado Me he venido entrenador Estás hecho Toma Te lo has ganado Obtuviste medalla Perdera de manos De Naila Un poco fea la medalla Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar Mira Toma Esta EMT También Has obtenido EMT 01 A filagarras Contiene a filagarras Aumenta el ataque Y la precisión Del pokémon Cuando la usas Es muy útil Para atacar Con movimientos fuertes Pero poco precisos Y bien Ahora que tienes Tu primera medalla Deberías encaminarte A Portopolis Es una gran ciudad Al norte Te recomiendo Pasar por el mercadillo Y comprar objetos Creativos Ya que para llegar A Portopolis Le vas a atravesar El bosque vento Y la verdad Es que es un bosque Realmente grande Podrías perderte Y pasarlo Bastante mal Ten cuidado A capturar Pokémones Espero Perdona que te moleste Cuando ya te ibas Pero me vendría bien Tu ayuda Para algo Acaba de llegar Al poké Y era un aviso De que han visto Un tipo que huele A chamusquina En la cueva De la playa Me vendría bien Tu ayuda Para revisar La cueva a fondo Además que hay Algún que otro Pokémon raro Que te podría Venir muy bien Iré Por supuesto Ven al Tarrat Comuche Y te compensaré Primero vamos a la playa Ahí le enseñaré La cueva Se va por la entrada A suroeste De Ventópolis Hay algún que otro Cartel que lo indica No tiene pérdida Nos vemos ahí Vale Pues vamos a curar A los Pokémon Vale Les curamos Y vamos para allá Entrada suroeste Vamos a pasar Por aquí Primero Comprar Esta suroeste Me imagino que sea Por aquí Toya Céfiro Tienes la valla de Eventópolis Entonces mejor nos enfrentemos Me gustaría tener al menos alguna posibilidad de ganar Vale Un Spearow No quiero pelear contra un Spearow, tío Vale Me gusta la playa, perfecto Sabes que mi Pokémon super chulo me lo encontré en la Coda Marina Aunque me costó mucho que apareciera Y sé que en esta ruta hay otro raro Uy, me lo están poniendo He discutido con mi 9 por una tontería Que suele pasar Acostúmbrate Venga, no hay tiempo que perder Veo unos ruidos que proceden de las profundidades de la cueva Son unos ruidos muy siniestros A ver, espérate Ahí Un Celos Bueno, pero es que en verdad Tengo a A Scoot, el de tipo agua Admira la belleza del fuego Bueno, se lo voy a quedar Era una de tu que no va a querer dos, eh Un Magvi Uh No, es que tengo a Chincha Es que Chincha Tengo la sensación de que está como muy chetado, ¿no? Ahora mismo Tal y como me lo han dado Con ataques especiales y demás Así que no sé qué hacer con él, la verdad Un Char nivel 12 Así que casi va a evolucionar Un Zubat De mierda Zubat, ¿me puedes dejar escapar? Por favor Bueno Vamos a meter al Chinchar Oh, que encima es Shining No sé qué ¿Qué es esa cosa roja? Eso está generando un ruido Nunca había visto nada igual Los Pokémon se están comportando De una forma extraña ¿Se deberá a esa máquina? Parecen estar sufriendo Creo que la forma más rápida De socorrer a estos Pokémon Sería de tener esa máquina Lo menos que no tengo ni idea de cómo Tendré que ingeniármelas Qs, tuve al fondo de la cueva Si esa persona sospechosa Del aviso Si aquí tal vez pueda Respondernos un par de preguntas Vale Perfecto Wismur Tío, porque no consigo escapar Tío Vale Vale, un revivir Bastante bien Vale Nosepass Vamos a meter a Squirtle Vale Pues uno menos Piedra dura Vale Oh, hay cositas aquí ¿Qué ha hecho Qs? Ha sido más fácil De lo que pensaba Voy a llevarme a este tipo Al gimnasio Pásate cuando puedas Y te cuento Te recomiendo Seguirme sin registrar Tendré que atarte Un pelín tirando Vamos a Recoger Todo lo que no hemos recogido Aquí Vale No voy a intentar huir Ya, si es que nunca huyo Vale 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 Nivel 11 de Moonslash Vamos a coger esto Y después hago combates Sí, fortalécete Porque te va a hacer falta Vale Perfecto No te preocupes Tampoco iba a escapar Ahí está Vale Vale Cuerda huida Vale, guay Medichamita Para un medicam Vale, vale, vale Vale, crítico No afecta Y muerto Y muerto Bonito nivel 11 Bien Me equivoqué de lugar Había quedado con unos amigos montañeros Para escalar en un barranco Pero me perdí y acabé aquí Al menos por fin encuentro a alguien Para disfrutar de un buen combate Ya que estoy Voy a explorar esto Un poco, ¿no? Geodude Vale Bueno, solo lo hago críticos ¿O qué? Sí, carga Carga la energía Un golpe crítico Tres críticos seguidos Le he pegado Es curto el nivel 13 Perfecto Burbuja Uh, sí Eh, no Vete a la mierda Vale Sube la velocidad No me importa mucho Vale Ahí está Un larvitar Claro Es que Vale Studio nivel 13 Me va a agotar Es posible que suba de nivel, ¿eh? Todavía no Vale Si Vale No No Ahí está Tiene que tener un nivel 14. Absorber. Por supuesto, le vamos a quitar gruñido. Tabla linfa. La tabla tiene un texto grabado detrás. Para abrir el camino al tiempo y el espacio, las tablas deberán resonar en sintonía. Estos grabados parecen muy antiguos. Vale, pues no había más. No creo que sea otro Zubat. No sé qué prefiero. Vale, revivir. Vamos a utilizar un polvo de energía. El Monslux. Y de los Zubat. Hasta los mismísimos. No lo falles, Monslux. Tío. Bien. Bien. Chimchar nivel 13. Honor Ball. Vale. Espera, este lugar es perfecto para atrapar entrenadores avariciosos. Sí, pues. Es que es literalmente lo que soy. Un entrenador avaricioso. Porque maníaco Juanma te desafía. Voltor. No lo falles, por favor. No lo falles, por favor. Vale. Nivel 12. La velocidad no sube, eh. Sí. Vamos a quitar. Es que, en verdad, estos dos van de la mano. Vamos a quitar placa, ahí. Estar you. Realmente me da igual que sea agua y la estación 1, que aquí hay tipo roca, o sea. Vale. 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 A ver. Vale. A ver. Vamos a ir. ¿Qué es el mundo de llegar al monte de brisa? Debería haber un cartel que lo dirigiera. Pero una roca lo ha roto. Me toca reponerlo. Deseo azul. ¡Ojo! Pues realmente voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque seguramente tenga que venir por aquí después. ¡Piru de mierda! Vale. No me ha salido ningún Pokémon. ¡Qué raro! Vale. Pues vamos para el gimnasio. No sé de qué no ha sido la idea. Pero vaya bromita. La barrera del cerro mirador. ¿Quién sabe qué esperaban conseguir? Pero qué cosa más enclenque. Un cortecito aquí. Un golpecito allá. Y se ha venido abajo con un castillo de neites. Esta estela. Mira que sugerir que fuera volando con ella en su Starraptor. Le dijo aún sabiendo cuánto detesto a la suelidad de volar. Le gusta tomarme el pelo. ¿A que sí? Pero quien ría último, ría mejor. Caminar es lo mejor para solar la luz. No que te lleven siempre. Pero claro. Mi naturaleza inquieta hace que siempre vaya más al trote que andando. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Eres entrenador, ¿no? ¿Siempre vas escuchando disimuladamente los refugios de ancianos como yo? Espera. Yo te conozco. Eres Hughes, ¿verdad? Tu madre trabajó hace años para la Unión. Me dijo que acababas de graduarte de la Escuela Pokémon. Soy el profesor Gobios de la Unión Pokémon. Encanté de conocerte. He venido porque Laila me mandó un mensaje de que tenía que revisar un aparato extraño. Así que venga. Vamos adentro. ¿Qué demonios? Vamos ahora mismo. ¿Has trido esto tú sola? ¿Te lo has cargado al hombro y ya está? Caramba. Gran Berta. Eres la más porzuda de Almia. De lejos. No es nada. Tampoco pesaba tanto. Os dejo suerte en el trabajo. ¿Es esta máquina en cuestión? ¿Y quién es el hombro atado? Lo trajo Laila de la Cueva. No contesta nada que le digamos. Así que lo hemos atado un pelín tirando al fuerte. No nos dice ni su nombre. Así que nos referimos a él como tipo que apesta a gasolina. Oye. Si no nos dices tu nombre. Nos referiremos a ti. Siempre así. Vale. Ya lo captó. Quieres que te pongamos un mote. Agarré los sonores y pensar en algo. Veamos. Teniendo en cuenta tu olor. ¿Qué te parece petrolero o el majadero? ¿Embustero? Me gusta, eh. Las olvas no son lo tuyo, Barlow. Por no tener en cuenta que el nombre es larguísimo. ¿Y cómo puede ser que un embustero sea aún no abierto la boca? ¿Y algo con gasolina como gasofo? ¿Es de bien gasofo? ¿Es así una sonrisa? Sonrisa. Uh. Ahí. La doble R esa. Decido, te llamaremos gasofo. Bueno. Cuéntanos, gasofo. ¿Qué nos estás ocultando? No hay manera. Tendréis que tomároslo con calma. Decidme lo que sabéis de este aparato. Esta máquina hacía ruidos extraños. Eran ruidos intermitentes bastante siniestros. Los pokémons cercanos parecían sufrir. Es como si estuvieran hipnotizados. Espera. He visto algo así en alguna parte. Ya hace poco. Ah, eso es. He visto a otra igual cuando venía hacia aquí. En Portópolis. Sí, fue en Portópolis donde había unos tipos que pegaban algunas máquinas como esta. Recuerdo ver cómo veía una con fatiga. Supongo que por su gran peso. Pensaba que eran buzones, pero veo que me equivocaba. Necesitaremos que alguien realice una investigación en Portópolis ahora mismo. Yo me ocuparé, profesor Gobios. Estupendo, pero me gustaría que fueras con alguien, Barlow. Aunque seas un líder de gimnasio, veterano no tiene mal una ayuda. Y si os lleváis a la joven promesa, se ha ganado mi medalla de gimnasio, así que le tengo que ir a Portópolis. Dos pitches de un antiaéreo. Por favor. No me gusta que un novato se vea involucrado en asuntos de la unión, pero si tiene tu medalla y suferencia, no rechazaré la ayuda. Adelante. Yo me quedaré a investigar esta máquina con Laila. Vosotros poned rumbo a Portópolis. Ya lo he oído. Nos vamos fuera. Venga. Pues chicos, deberíamos apresionarnos a Portópolis, pero tú nunca has atravesado este bosque, ¿verdad? En otras circunstancias estaría de guía, pero quiero llegar cuanto antes. El líder de gimnasio de Portópolis es un tanto especial. Así que ten esto, para que te sea más sencilla atravesar el bosque. Pokevial. Es un pokevial. Si lo utilizas, curará todo tu equipo Pokémon como si de un centro Pokémon portátil se tratara. Más, este es una edición vieja. Solo tiene un uso. Piensa bien cómo usarlo. Si te quedas sin el uso, con curarte de manera normal en un centro Pokémon, la enfermera de yo y lo recargará por ti. Así que me adelantaré y confiaré en que atravese el bosque vento sin problema. Mucho ánimo. Lo que iba a decir. Chicos, vamos a ir al centro Pokémon y lo vamos a dejar por aquí hoy. Vamos a curarlo primero y de bien después vamos a ir despidiéndonos. Porque hoy hemos conseguido la primera medalla y hemos empezado una nueva investigación. Está bastante bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado de ser así. Darle like favorito, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.